Antes de empezar con el vídeo de hoy chicos, os quería preguntar de verdad, de la buena, que tal estáis todos Lo digo por lo ocurrido el otro día, por el terremoto que vivo, el sismo de 7.5 si no me equivoco En el estado de Oaxaca creo que fue donde se produjo el terremoto más fuerte Y pues solamente quería preguntar que tal estáis chicos, vosotros, que sois aquí mis suscriptores Y la gente pues que me esté viendo también, que sea nueva, pues nada chicos Decir en comentarios que tal, como lo habéis pasado, como lo habéis vivido Espero que estéis todos bien, lógicamente, que no hayáis sufrido nada, ningún familiar, ningún amigo, ni nada O sea, todo bien, todo correcto, que solo haya sido un susto Y bueno, por las redes sociales y todo, ya di mi mensaje Pero como este es el primer vídeo que subo después de lo ocurrido, pues lo tengo que decir aquí, lógicamente Así que nada chicos, espero que todo haya salido bien, que no haya pasado nada Y que no pase nada más, porque este 2020 viene cargadito de cosas, eh Para algunos más y para otros menos, pero vaya tela con este 2020 A ver si se acaba ya Como dice en el título chicos, hoy tenemos Papá Soltero de Franco Escamilla Es la segunda parte de una serie de vídeos Que la primera parte la subió Karen el otro día, os lo dejo aquí Fue antes de ayer el vídeo que subió Así que os lo dejo por aquí la primera parte Vidofobia y Papá Soltero se llama Esta es la parte de Papá Soltero Que salgo con mi novia, como siempre Ya sabéis que nunca falla mi novia Siempre ella y yo, yo y ella Ahí en la reacción de Franco Escamilla Eso fue en el 2018, a finales, se metió así como de incógnito Mi sobrino que vino a ver el vídeo y nosotros pues un poco como asustados Diciendo bueno, que Franco no diga nada fuerte por el niño Porque ahora tiene 13, pero es que en ese entonces tenía 11, yo creo Sí, tenía 11 recién cumplidos Así que bueno, al fin y al cabo no pasó nada, menos mal Y pues el niño entendió toda la perfección Y sin nada más que decir, pues comenzamos con Papá Soltero A ver Nunca puse, soy papá, soy mamá, no necesito a nadie No, no, no ¿Saben por qué no? Porque estamos muy ocupados cuidando a mis hijos Es un trabajo de 24 horas Qué horrible ser mamá, qué horrible Se llama Papá Soltero Desde levantarme temprano para llevar estas ojetes a la escuela Ojetes Y que no se quieran levantar No, no es que vayan a levantar, yo tampoco cabrones, yo tampoco Estamos en esto juntos, no mames Estamos en esto juntos No mames Vestirlos es como pelear con un pulpo Pinches chavos del ocho, wey, metes una manga y sacan la otra Chavos del ocho Estoy estirando el cuello de la playera de mi hijo ¡Pon dura la puta cabeza! Este es el otro, no Así está el ronalito con la mañana Mi niña, pobrecita, un mes sin peinarse, wey Te lo juro que lo intenté, wey Pinche coleta bien moderna de un lado, no, wey Papá, así no es Diles que te robaron la otra y que eran dos Mejor cabello suelto, vámonos Pobrecita Primero llevarlos a la escuela, es toda una aventura El tráfico, años que no vivía yo el tráfico Yo vivo de madrugada, a esa hora casi no hay nadie Y en la mañana un chingo de mamás llegando a sus hijos Puras pinches camionetas y ahí voy yo también todo cagado La entrada es a las ocho, llegué ocho con dos minutos y la maestra no quería dejarlos pasar La entrada es a las ocho, chinga tu madre ¿Qué suele pasar, eh? Son dos minutos, no mames ¿Qué? ¿Qué se supone que voy a hacer? ¿Volver con ellos a la casa? ¡Estás pendeja! Te toca cuidarlos a ti, chíngale, ¿no? Sí, entiendo el punto, ¿no? De que, no, pues deja esos dos afuera, chingale No, 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 no Me puse en plan abogado Cuando yo llegué a la puerta, eran las ocho en punto Usted se tardó en salir De ahí no me sacaron, güey, ¿no? Y luego Hay que hacer de comer Y yo no sé hacer nada De comer vas a ir a hacer huevos Pero después de tres, cuatro días Ya no es lo mismo Cuatro días, así es Por eso están las mamás, güey Te voy a decir una cosa, caballeros Cuando tu vieja ha algo de comer Cáetelo, cico, y cómetelo O te pongas en plan Otra vez a esta madre No sabes, güey, no sabes Al tercer día no se te ocurre ni madre, güey Dices tú, ya Ya se me acabó el repertorio, güey Huevo, pero huevo Y yo quería hacer caldo de pollo No sabía hacer caldo de pollo Dije, bueno, yo creo en YouTube Me puse a ver un tutorial de YouTube De cómo hacer caldo de pollo Y no lo vi completo Le fui adelantando y la cagué No Como yo, yo no vi una vida Si no puedo hablar Esas verduras aguadas, güey No, qué tonto Porque yo pensé que se cocía Aparte el caldo que las verduras En dos vasijas distintas Y luego, no, pendejo Y el pollo se tarda un chingo en cocer Nadie me dijo eso Madre Yo esperaba igual 15, 10 minutos, ¿no? Sí, claro Y me tardé Tres horas, más o menos Sin exagerarles mucho Fui por los niños a la escuela Regreso, les sirvo de comer Y no quieren comer Y da un chingo de coraje, güey O sea ¿Ahora sí, no? Dices, oye, me tardé tres horas En hacer el puto caldo de pollo Ahora, mínimo por educación Trágetelo, güey, ¿no? Aunque sea por compromiso Por quedar bien, güey Esos huercos malagradecidos No queremos caldo de pollo Y me salió la mamá Que vive en mí ¿Pero cómo ves? Sí, güey, porque les dije bien cagado Aquí no hay restaurante Aquí hay caldo de pollo ¿Hay caldo de pollo O no comen? ¿Cómo ven? Y los dos dijeron No comemos Y se fueron Y uno como gordo No entiendes que alguien Se vaya sin comer Y uno como gordo Si tenías hambre, cabrón ¿Por qué no? Digo, yo he comido sin hambre ¿No? ¿Cómo podrán ver? Y lavar los platos Nunca pensé Que fuera tan complicado, güey, ¿no? Porque Son dos tinas Y bueno, dos tarjas No sé Cómo le digan aquí en Aguascalientes Y la del lado del jabón No debería llenarse ¿Estás de acuerdo? Y empezó a llenarse de agua Y yo moví los platos Y no sé Vacío Y le venía así Con una cuchara Y tampoco Y no sé Las señoras saben De qué hablo No sé Cómo se junta Tanta mierda En la coladera Y da un chingo De asco Tocarla Sí Lo estaba sacando Y yo ayer Cuando era ayer Y mis dos hijos Burlando Una sumada de los dos Se las aventé Qué asco La comida Trapear me gustó Trapear está chido A ver Está chido Barrer es lo que odio Hijo de su puta madre Me salieron ampollas En las manos De verdad Mi repren chinga Unos granos En las manos Son ampollas Tranquilo Nunca había barrido Y no importa Qué tan chingón Hace tu escoba Si compraste De las De pelo amarillo Esas manes O sea La compras nueva La pones así En el piso Volteas Y ya se le hizo Un copete de presidente Bien bonito En dos segundos Pura pelusa Esa Y no importa Qué tan afilado Esté tu recogedor Aunque bueno Mi abuelita Me enseñó En su paz descanse Tenía un recogedor De metal Y ella lo afilaba Yo pensé Que la abuela Creía en el apocalipsis Zombie Y dijo Ya tengo Con qué abrir Madre mía Pero no La lógica Es que lo afilan Para que quede Más delgadita La punta Y recoja más Bueno No importa Qué tan afilado Qué tan nuevo Es este recogedor Siempre queda Una rayita De mierda En medio Y le das así Con todas tus fuerzas Y vuelve y queda Está la rayita Y le das El copete al revés A ver si eso ayuda Le das otro jalón La rayita Le das con más huevo Vuelve y queda Y ya desesperado En mi lógica Fue darle En sentido contrario Y se volvió A hacer la chingada Y dije La chingada Y la dispersé Que no voy a batallar La típica La clásica ¿Quién de ocho de esos chicos? Dejad los comentarios Hay que hacer tarea Con los niños Con mi niña No hubo pedo Es un puto genio Salió su mamá El niño Tiene siete años Y llega de la escuela Revisa la libreta de tareas Saca los libros Hace la tarea La revisa ella solita Y luego me lo lleva Que lo firme Y yo todavía Le pego a la mamada Sí, todo en orden Ni idea Ni puta idea Mi nene Salió su papá Más duro de cabeza También tiene cinco años ¿Para qué chingada le dejan tarea? Relájense pinches maestros Le encargaron de escribir Diez veces Su nombre completo Lo escribió Ocho veces Y se le olvidó Cómo escribir Su nombre completo Y yo intentando Ser un padre amoroso Y paciente Mijito No mames ¿Cómo te llamas carnal? Yo estoy llorando Ya desesperado Es que no me acuerdo Cómo se escribe Y yo No te tienes que acordar Ya lo hiciste ocho veces Cópiate pendejo Cópiate El otro Pelándosela Con la lengua de afuera Y no tengo paciencia Lo quito Y lo hago yo Pero con la izquierda Para que no se note Lo han hecho Con la izquierda Voy pelándomelo ¿Cómo te llamas? Hay que bañarlos Y son dos Me superan el número Mientras estoy secando A la niña El niño sale corriendo Desnudo por toda la casa Y Lo vas a dar en tu madre Te lo dije Los que tienen hijos Saben que hay dos tipos De golpe Que se ponen tus hijos Uno que da miedo Y uno que no Hay uno que hace en corto Ese lo atiendes desde lejos Cuando se pega y no chilla Sin dejar de ver el partido ¿Qué pasó? ¿Quién se cayó? Ven para sobarte Pero hay otro Que están echando muchos desmadres Arriba Y estoy yendo a la tele Acálmense Se van a la madre De repente Y silencio Ahí si corres Huevos Ahí cuando llegas Hay un güey tirado Sin respirar Respira no mames Tu mamá me va a matar Luego para dormir Quieren que les contara un cuento Y yo me sé puros Con groserías Se va a acabar ya Se va a acabar ya No Ahí me tienes inventando La versión infantil De Rosa la Rasposa No sé qué es Rosa la Rasposa No sabemos qué es Luego se los cuento Ahí se acabó Madre mía Qué bueno es este hombre Pues hasta aquí El video de Papá Soltero Espero que os haya gustado Tanto como a nosotros Y ya saben chicos Si sois nuevos en el canal Lo podéis suscribir Dejar vuestro like Que siempre me ayuda Y vamos a ver si en este veranito Chicos Llegamos a los 150 mil Que es un número Demasiado grande ya De suscripciones Ya me estoy acercando A los 142 mil A lo mejor después de este video La gente que está viendo Se suscribe Si queréis más franco Y me apoyáis a llegar A esa cifra Ya sabéis que Todo es gracias a vosotros Así que os lo agradezco Siempre os daré las gracias De igual que tenga Un millón Dos millones Quince millones Treinta y cinco millones Siempre os daré las gracias Porque sois vosotros Los que veis mis videos Sois vosotros los que os suscribís Entonces Que más chicos Si vosotros pues Mi canal no sería nada ¿No? Lógicamente Entonces como a vosotros Nos duele darle a la suscripción A mi tampoco me duele Dar las gracias Porque chicos Es así Y antes de acabar el video chicos Os quiero recordar también Que tengo mi canal de Twitch En donde hago directos Ya sea de videojuegos O reaccionando en directo También a otras cosas De no sé De memes o de más También De vez en cuando hago eso Podéis seguirme Que es totalmente gratis también Estamos cerca de los 7000 seguidores En Twitch 7000 Hace nada tenía 3000 Ahora 7000 Madre mía También estamos subiendo ahí Gracias a todos vosotros Y como digo Si queréis apoyar de verdad El canal Pues podéis ir a Twitch Y seguirme Que también es totalmente gratis ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado Dar like Suscribiros Y nos vemos en el próximo video chicos Hasta la próxima Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!